Sé que es el final Y que no está mi nombre en tus horarios ¿Cómo voy a vivir con este amor en mí? Si no estás a mi lado como antes ¿No ves que no aprendí cómo vivir sin ti? Sucé todo mi tiempo para amarte Fue un sueño fugaz, te quise de verdad Y hoy dices simplemente yo lo siento Qué fácil resultó, quien más amó fui yo Y hoy quieres que lo olvide en un momento ¿Cómo voy a vivir con este amor en mí? Si no estás a mi lado como antes ¿No ves que no aprendí cómo vivir sin ti? Sucé todo mi tiempo para amarte ¿Cómo se vive sin ti? ¿Cómo se vive sin ti? Yo ya no puedo, yo ya no puedo vivir ¿Cómo vivir sin ti? Vuelve conmigo, no soy tu amigo Te quiero junto a mí ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo vivir sin ti? Sé que no es el final ¿Cómo voy a vivir con este amor en mí? Si no estás a mi lado como antes ¿No ves que no aprendí? ¿Cómo vivir sin ti? Sucé todo mi tiempo para amarte ¿Cómo voy a vivir con este amor en mí? Si no estás a mi lado como antes ¿No ves que no aprendí cómo vivir sin ti? Sucé todo mi tiempo para amarte ¿Cómo vivir sin ti?